Hola amantes del mundo canino, somos Ozi Costa Montaña, representantes y criadores del gran bollero suizo en España y Portugal y nuestros cachorros se destinan para compañía, terapia, asistencia e intervención. Hoy estoy aquí para responderos a la gran pregunta que me hacéis constantemente de si un gran bollero suizo es apto para vivir en piso. La respuesta es sí, sin ninguna duda, porque un gran bollero suizo es un velcro dog, va a querer estar donde tú estés. Puedo deciros lo que quiera, pero creo que lo veis perfectamente. Tienen una finca de 2000 metros cuadrados y ellos quieren estar aquí a mi lado. Vaya donde vaya, vienen detrás. Y no es que pase en nuestra manada, no es que pase con nuestros gran bolleros suizo. Con todos los gran bolleros suizos, de las familias, por ejemplo, a las que hemos destinado nuestros cachorros, siempre están a su lado y si pueden, hasta en el sofá o en la cama con ellos. Son velcro dog y siempre, siempre, siempre quieren estar a tu sombra. Pero también tened en cuenta que es un mueble grande al que hay que esquivar. Porque si tú vas a la cocina, va a ir detrás. Si vas al baño, va a ir detrás. Si vas a trabajar al escritorio de casa, va a ir detrás. Sobre todo mi compañero orista, que siempre se mete debajo de la mesa del escritorio mientras trabajo en el ordenador. Es un mueble grande que hay que esquivar. Las hembras oscilan entre los 40-50 kilos y los machos también pueden ser 40, 45, 50 o hasta 70 kilos. Son grandes. Un mueble grande, peludo, que siempre va a ir detrás. Tanto si vives en campo como si vives en piso, debes salir a ejercitarlo durante X minutos al día. Esto es, por cada mes de vida, él debe tener un entrenamiento físico efectivo. Si está jugando, dejadlo jugar el tiempo que quiera. Ellos se autorregulan. Pero si tú vas caminando, van a ir a tu lado. No te van a dejar como si vas al fin del mundo. Así que debe ser tú el que limite ese tiempo. Un ejemplo. A los tres meses solo pueden caminar ágilmente durante 15 minutos y así progresivamente hasta que llega el año de vida y no pueden excederse de una hora de entrenamiento efectivo. Largas caminatas de dos horas es perjudicial para su salud. Rutas de 20 y pico kilómetros es perjudicial para su salud porque las articulaciones se resienten. Así que tenedlo muy, muy en cuenta. Así que, haciendo un breve resumen, aunque viváis en piso, podéis tener un gran bollero suizo porque ellos van a estar así a vuestro lado. Pero recordad, tanto si vivís en piso como en una casa de campo, necesitan salir a caminar, salir a pasear y desfogarse físicamente. Un gran saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!